Un increíble video muestra cómo un lagarto de jardín subestima a una mantis religiosa, suponiendo que esta era una presa fácil de atrapar, dándole al lagarto la sorpresa de su vida, dejando a los espectadores atónitos con lo que acaban de ver. Vemos cómo el lagarto se posiciona esperando el mejor momento para atacar a la mantis religiosa, la cual se mantiene atenta a las intenciones del reptil. El lagarto intenta capturar a la mantis, pero ésta hábilmente usando sus patas delanteras le sostiene la mandíbula impidiéndole al reptil que pueda atacarla. La mantis religiosa al tener pleno dominio del lagarto muerde fuertemente un extremo de su boca provocándole al reptil un gran daño. El lagarto visiblemente afectado queda sin fuerzas comportándose de forma errática, quedando a merced de la mantis, convirtiendo al cazador en la presa. La mantis comienza a morderlo en la cabeza, tomándose todo su tiempo para devorarlo, costándole finalmente la vida al lagarto por subestimar a la supuesta presa. ¿Qué te pareció lo sucedido al lagarto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.